Hemos llegado al cuarto módulo en el que practiquaremos el arte y las fórmulas para reforzar las relaciones más allá del acuerdo. En la primera lección, con el soporte del tercer y cuarto episodio de nuestra película, analizaremos las claves para ser duros con el problema pero al mismo tiempo suaves con las personas. Aprenderemos herramientas que nos ayudarán a superar la persona del problema para generar alternativas de solución y lo haremos de la mano de la creatividad que nos ayudará a inventar opciones de futuro. Seguidamente vamos a dedicar la segunda lección única y exclusivamente al arte de preguntar y como lo haremos, lo haremos porque estamos convencidos que las preguntas tienen el poder para conseguir cambios, resultados, soluciones y porque también pueden facilitar el diálogo, la comprensión de todos nuestros problemas y además pueden permitir que nos sentamos cómodos, reconocidos, legitimados. Podréis ver que son la herramienta que nos ayudará a conseguir una parte importante y esencial para gestionar positivamente los conflictos. Ya en la tercera lección nos centraremos en la virtud de la síntesis, el arte de resumir para generar opciones de solución. Veremos cómo para resumir es fundamental centrarnos en lo esencial en el logro que surge del diálogo, en lo importante, lo prioritario y quedarnos con lo más valioso, tan valioso como es el faro que nos ayuda en medio de la niebla cuando estamos enfadados, decepcionados, confundidos, desesperados, desorientados y así poder generar opciones de solución. En la cuarta y última lección vamos a constatar que descubrir lo común puede llegar a fortalecer las relaciones y como lo haremos, lo haremos echando un vistazo también a los principales puntos desarrollados a lo largo de todos los módulos anteriores a modo de resumen. Verás como las claves para la transformación pasan por conocer, excavando, para encontrar la esencia de los intereses que se encuentra oculta bajo las posiciones. Esperamos que con este recurso hayáis podido conocer y adquirir competencias para transformar los conflictos en oportunidades de cambio, crecimiento, mejora, avance, no sólo en vuestra área más personal sino en todas las demás áreas como la familiar, la laboral, la comunitaria, básicamente para daros una oportunidad de imaginar pero también de sentir, pensar y actuar de forma que seáis más felices. Gracias.